¡Suscríbete al canal! 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 final de Goffrin para 1, 12, 3 para los 6 furlongs se escapa en la punta Princess Bettina, será difícil derrotarla esta tarde, insiste con Manche Country por la parte externa para el segundo, pero que va, se les viene de punta a punta, la dejaron color azul adelante, y ganó la número 6, Princess Bettina segundo, con Manche Country tercero para la Jaguatian Conversation cuarto, Paris Secret, después van a Angel, última de Wild Grazer hoy con las Gringolas la recta final de Santa Anita para el octavo de la tarde, 1, 12 para los 6 furlongs Chicken Finger Friday, se despega con 4 con 5 cuerpos, en el segundo aparece Straining, en el tercero aparece Station Cardi, pero se escapa el 5 el pupilo de Duke O'Neill con Edwin Maldonado, y les gana Galopando, 5, 6 cuerpos ganó Chicken Finger Friday segundo Station Cardi tercero es Straining, cuarto para Trusty Rusty final de Santa Anita Pardo mira Topolina, Topolina está crecida en el primer lugar ataca avant-tap en el segundo desde el fondo intenta acercarse pegadita a la baranda el 2 y por fuera Angel Misty cae con fuerza Topolina está adelante Angel Misty y por dentro el 2 corre mucho el 2 por la baranda y por fuera Angel Misty el 2 la lleva Shisegora y Mainza la pasó aquí está la raya y gana el 2 Shisegora segundo Angel Misty tercero Topolina van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Pardo dominando la iba Plissan ataca Rubinel por la parte externa Plissan está dura en punta con John Velasquez Rubinel está en el segundo solamente un cuerpo y sigue insistiendo Rubinel contra Plissan que está crecida se le viene de punta a punta la de Bob Buffer ganó el 5 la yegua Plissan segunda Rubinel tercero en closure cuarto para la yegua Vilasana la de Miguel era la que venía en punta la número 5 Plissan que trata de resistirse está pasando ahora Tommy Drog por fuera Tommy Drog toma la punta se queda en el segundo Huskandi en el tercero Moose Mitchell en el cuarto intenta acercarse por fuera el caballo Obey domina a Tommy Drog la competencia atropella también el 3 por segunda línea se defiende el 11 Obey por fuera y por dentro el 3 Obey por la parte sendada de la cancha trata de meterse también el 6 Minister Shane Minister Shane Menso pasó y ganó Minister Shane segundo Obey tercero Mambacul cuarto para el caballo Shormen La invitación para este domingo 19 de marzo más carreras más acción en Golden Gate Field Santanita Park Laurel Park y Goldstream Park todo eso y mucho más por aquí por Ipica TV